Mediante diligencia de allanamiento fue desmantelada la banda delincuencial denominada Los Pelados dedicada al tráfico y comercialización de sustancias de estupefacientes en Valledupar. ¡Alto Policía Nacional! Una operación que tuvo su ejecución en la madrugada del día de hoy a cargo de la seccional de investigación criminal, la SIJIN de la Metropolitana de Valledupar, en coordinación con la Fiscalía Segunda Especializada de Valledupar y con nuestro Ejército Nacional. 22 diligencias de allanamiento que fueron realizados en los barrios Villafuente, El Páramo y en la invasión Tierra Prometida y Familias Unidas. Esta afectación estructural al grupo delincuencial Los Pelados se venía realizando una proyección operacional desde hace más de 10 meses y tiene como resultado la captura de 15 personas, 12 de ellas por orden judicial y tres en flagrancia por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes y concierto para delinquir. Estas personas fueron capturadas en la madrugada de hoy gracias a la información suministrada por la comunidad y al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación. Además de esto, estas personas presentan algunos de ellos delitos antecedentes por tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, fuga de presos, hurto calificado, acceso a canal violento y porte de armas de fuego. Durante estas diligencias de allanamiento se incautaron algunos elementos, más de 1.100 dosis de marihuana y cocaína que fueron sacadas de circulación de estos sitios de expendio de marihuana, bazuco y estaban ya listas para ser distribuidas y vendidas a nuestros niños, niñas, adolescentes y que estaban siendo parte de esta cadena criminal de comercialización de sustancias estupefacientes. Igualmente se incautó un arma traumática que estaba modificada, unos equipos de comunicación, más de 1.300.000 pesos en efectivo producto de la venta de estas sustancias, al igual que algunos elementos que se utilizan para la distribución de las dosis. Estas personas también estaban dedicadas a vender estas sustancias en instituciones educativas, en parques y en sitios abiertos al público. Esto es producto de esto porque es lo que nos está afectando los robos, el tema de los asesinatos y sobre todo todo este flagelo que está corrompiendo a nuestros niños, a nuestra juventud y que, como lo decía el coronel en estos momentos, estas dosis iban para los colegios y para los parques en Valledupar. Entonces lo que tenemos es que atacar precisamente ese microtráfico que está nutriendo la violencia en Valledupar.